Tras cinco meses de ser atropellado imprudencialmente, el joven Diego Guerrero Cruz no ha recibido apoyo para atender su salud ni para cubrir sus gastos diarios, por quedar sin condiciones para trabajar. Así lo relató a través de este medio, pidiendo justicia para su caso a las autoridades correspondientes, pues tras tres operaciones ha quedado imposibilitado para caminar sin contar con el recurso para salir adelante con sus terapias. Es la voz del agraviado, quien habla al respecto. Yo no más exijo mis pagos del requerimiento, que es más que nada la falta de dinero que ahorita a mí me hace, porque yo también me tengo que estar trasladando. Como ahorita empecé mis terapias, tengo que estar yendo y también estar pagando transporte y también lo que estoy pagando ahí en las terapias. Ya los medicamentos, las operaciones también creo que deben ir ahí involucradas. Pues ya mis días perdidos que ahora sí no he percibido un salario y pues más que nada yo ahora sí necesito ese dinero para cubrir los gastos porque yo he pedido dinero prestado y pues también me los van cobrando con intereses. Paula Violeta Posadas de Cozautla es la responsable del accidente suscitado en octubre pasado e incluso afirmó un documento en donde reconocía su culpabilidad del percance. Sin embargo, por desempeñar un cargo público, se ha negado a cubrir los gastos por mil excusas, afirmando que al conocer sobre el nuevo sistema de justicia penal, no tiene las de perder en este caso. Juan Parodi Nativitas, abogado del afectado, lamentó el actuar de la responsable. Lamentable realmente, el pasado 16 de octubre, la licenciada Paula Violeta Posadas de Cozautla, que es una funcionaria que pertenece al nuevo sistema de justicia penal acusatorio en el gobierno del estado de Puebla y que además, curiosamente, ella se encarga de convencer o se encarga de tratar de convencer a las personas para que lleguen a convenios y no se vayan a asuntos más graves y traten de pagar y de llegar a un arreglo, pues ahora resulta que no quiere pagar cuando ella, de manera, ella lo sabe, de manera negligente, atropelló a este muchacho, le causó fracturas graves que lo han tenido imposibilitado desde el 16 de octubre hasta la presente fecha. Si ustedes logran verlo, bueno, pues hasta la fecha sigue con muletas, no puede trabajar. En un origen, la licenciada Paula Violeta Posadas de Cozautla se comprometió, incluso firmó un convenio en el que ella se hace responsable, admite su culpa y dice que se va a pagar todo lo necesario. Sin embargo, bueno, pues ahora que ha pasado el tiempo, se niega por completo, dice que ella es una funcionaria que está muy bien con sus jefes, con las autoridades del gobierno del estado y que se le haga como quiera, que no va a pagar. Situación es lamentable, dijo el abogado, pues el joven no tiene los medios para mantener sus gastos, por lo que pidió a las autoridades correspondientes y a la misma responsable, Paula Violeta Posadas de Cozautla, hacerse cargo del joven, los gastos y todo lo que conlleva, pues al aceptar su culpa requiere pagar los daños causados de este atropellamiento en meses pasados. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enríquez Sayago. ¡Gracias!